Hola, hola, bla, bla, blasters. Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Y en esta ocasión vamos a hablar nuevamente del Global All Stars. Y en esta ocasión voy a compartir con ustedes algo pues muy distinto, no tiene que ver con el programa como tal, de algo que haya pasado en el programa, pero sí de la opinión de una persona que se atrevieron a publicarla en un medio de comunicación. Les voy a contar todo este chisme porque la verdad es que para decirlo con todo respeto es gringos siendo gringos al fin defendiendo pues todos los clichés, todos los estereotipos y todo lo que ya conocemos del mundo de drag race. Y les voy a platicar, les voy a contar todo el contexto y por qué les digo lo que digo. Pues resulta que el periódico The Miami Student, un periódico obviamente de Miami, de Florida, como lo dice el nombre, publicó una columna de opinión que dice el Rupo's Drag Race Global All Stars, lo voy a estar leyendo acá por si ven que bajo la mirada o que volteo, es porque les estoy platicando lo que dice. Dice el Rupo's Drag Race Global All Stars no es tan malo como el internet dice que es. Es un escrito, una columna escrita por Allison Ali en donde advierte que va a tocar varios spoilers de lo que va ocurriendo la temporada, por lo que si no lo han visto el programa pues obviamente tienen que evitar leer el artículo. Y nos dice que esto salió a raíz, la idea de hacer este artículo a raíz de un video de TikTok demasiado controversial, así lo calificó, de la usuaria not a damisela. O sea, no una damisela, ella escribió en TikTok que el Global All Stars es oficialmente la peor temporada de Drag Race que ha existido en la historia. Sin embargo, esta autora Allison Lee dice que no es cierto, que eso es totalmente falso, que este Global All Stars prácticamente es una joya que se vio que era excelente desde que se reveló el 15 de julio la lista del cast que iba a traer el mayor exciting process para los fans de Drag Race, para el fandom, especialmente cuando se reveló que la reina Alyssa Edwards estaría representando a los Estados Unidos, porque Edwards se volvió una fan favorite después de su personalidad excéntrica en la quinta temporada con one liners poderosos y habilidades de baile fuera de este mundo. El artículo continúa elaborando que Alyssa Edwards es una reina increíble que ha sido altamente robada quedando en sexto lugar en la quinta temporada de Drag Race y siendo eliminada dos veces en la segunda temporada del Gold Stars. El artículo continúa después diciendo que RuPaul ha sido horriblemente acusado de solamente favorecer a las reinas que él ha juzgado en sus franquicias y aquí hacen un énfasis, lo ponen, RuPaul solamente ha conducido Drag Race Estados Unidos, UK y Down Under, y dicen que ha sido falsamente acusado de favorecer a las reinas de esas tres adaptaciones. Después dice, en un TikTok separado, Nota Dami Cell preguntó, ¿por qué estamos sintiendo que este favoritismo existe actualmente en el Global All Stars? Esto solamente sale de tres episodios, esto ya es lo que le contesta esta escritora de la columna, este comentario es injusto porque solamente sale después de haber visto tres episodios y una sola eliminación, es injusto que se hayan hecho este tipo de comentarios en contra de lo maravilloso que es el Global All Stars. Después esta escritora dice que ella no cree que el Global All Stars sea tan malo, predecible tal vez, pero que ella menciona que las eliminaciones de Athena Lickis y de Sua de Muse tal vez fueron las menos justas de la competencia, pero que todas las demás reinas eran totalmente merecibles. No hace este artículo ni una sola mención a Galavaro ni a su desempeño durante las veces que la vimos haciendo lip sync. Esto sigue diciendo que el Global All Stars ha demostrado una gran creatividad como cambios en el formato, como el tema de las pasarelas que se han visto, que no se habían visto en mucho mucho tiempo y en el artículo hace después referencia a algunos de los looks, pero curiosamente está defendiendo el hecho de que el Global All Stars no es tan malo y aquí solamente habla de los grandes looks de reinas que no fueron juzgadas por RuPaul, pero aquí continúa diciendo que las reinas internacionales han presentado cuestiones bastante predecibles y bastante básicas, como el utilizar un spandex bodysuit como lo hizo Eva Lequin en el episodio 5 y cuestiones que realmente parecieran que solamente están tratando de defender lo indefendible. Incluso aquí hace muchas referencias a cuestiones que ya habíamos visto en Drag Race que han sido muy criticadas como el hecho de que a veces se juzga injustamente a las reinas y aquí hablan de que las reinas internacionales tienen envidia y que copian los estilos que otras reinas han presentado, como por ejemplo hacer referencia a que dice que Pythia ha copiado todo lo que ha hecho Violet Chachki en la temporada 7. Y yo me pregunto ¿ustedes como público creen o han visto similitud entre lo que Pythia y Violet Chachki presenta? Yo realmente creo que este artículo está totalmente salido de proporción. Pero bueno, vamos a continuar platicando lo que dice esto sobre el por qué no es la peor adaptación. Yo creo que prácticamente se van poniendo cada vez más que se van a tocar el cuello. Dice que no se puede decir que esta temporada de el Global All Stars tenga menor calidad que una temporada regular de RuPaul's Drag Race o que un All Stars normal porque los retos son casi lo mismo con el típico talent show siendo parte de una premier doble y también nos dice que pues las reinas saben que es increíble que hasta estas alturas sigan presentándose a retos de Drag Race cuando saben que no saben coser. Se me hace ilógico todo lo que desarrollan en este artículo pero escúchense la joya de cierre que le dan. Claro, es una opinión muy popular la que está surgiendo en redes sociales en el hecho decir que el Global All Stars es una temporada que está siendo bastante afavoriteada para las reinas que fueron juzgadas por RuPaul sin embargo la doctora da su honesta opinión que el gane debe de estar forzosamente entre Alisa Edwards, King Kong o Kiri Scott Klaus porque realmente son las reinas que destacan en la competencia. Dice que personalmente le gustaría ver a Galavaro o a Vanity Vane ganar la competencia cosa que es ilógico que diga eso porque ya vimos que ya salió Galavaro y este artículo fue escrito y publicado después de que se haya emitido el episodio de la salida de Galavaro entonces realmente siento que como se los dije al inicio de este artículo gringos siendo gringos y tratando de defender lo indefendible. Pero bueno, ustedes díganme aquí en los comentarios ustedes creen que esta temporada del Global All Stars definitivamente está hecha para favoritear y candidatear a las reinas que ya fueron en el pasado juzgadas por RuPaul o creen que realmente una reina internacional tenga la oportunidad de llevarse la gran corona. Déjenme saber todas sus opiniones aquí que yo después regresaré con ustedes con otra teoría que está surgiendo en redes.